Aaaaaaamay, que pasa chavales, aquí estamos como siempre en Minecraft Y bueno, voy a encantarme una palita ya que estamos en la parte 21 de las aventuras de Higo Negro Y nada, me voy a encantar una palita, a ver si nos toca, toque de seda, vale, palita, palita, toque de seda, toque de seda Oh yeah, toque de seda 1 Y rompibilidad, eficiencia Ahora me voy a ir para arriba y os enseño lo que hay que ver Bueno, lo que os quiero enseñar es muy simple, vale He cogido un bote ya que me he encontrado una isla del Micelio, vale Una Micelium Islam, vale Eso es la isla de las setas Uff, que nervios tío, que nervios Está orientado hacia el sur, vale Así que voy a irme en barquita como un campeón Andandito, chiquitito En busca de la isla del Micelio, vale Me la he encontrado, he ido hacia allá, lo que pasa es que Ostras, cierro He necesitado volver Porque necesitaba la pala de Siltouch No lo voy a coger con el pico de Siltouch Porque se tarda mucho, mucho, mucho He tenido suerte de que la pala se me haya encantado con Siltouch Así que, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Porque la isla del Micelio era bastante, bastante complicado encontrársela, eh Y me la he encontrado a 800 bloques por ahí Muy, muy, muy poquito de... Del bioma principal, vale Así que nada Voy a irme hacia la isla del Micelio Y cuando ya esté más o menos por allí Ahora vuelvo Bueno, ya la veis por allí, vale Eh... Dios, que suerte, tío He tenido una suerte tremenda al encontrármela, vale Oh, mi brazo, que guapo Bien Eh, no, no Me voy a chocar, me voy a chocar, me voy a chocar, me voy a chocar Me voy a chocar ¡No, no, no, no! Pum Oh Eh, no me puedo desmontar Eh, ¿por qué no me puedo desmontar de mi balsa? ¡Nieee! Ostras, que no me puedo desmontar, tío Esto, ¿qué mierda es? Tengo que romperla obligatoriamente para desmontarme o algo, tío Oh Suerte que traigo la de repuesto Yeah Dios mío, tío La isla del Micelio Oh my god Esto por debajo tiene que estar lleno de spawners ¡Ah, vacasetas! Me debería haber traído cuerdas Bueno, luego me las traigo A ver, voy a empezar a coger Micelio, tío A muerte, voy a coger Micelio a muerte, vamos A ver, hay un poquito de lag, ¿vale? What the hell is happening? Amigo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Fail, fail, fail Fail, fail Esto se extiende, ¿no? Creo Creo que esto se extiende Sí, sí, sí Por lo que he entendido, esto se entiende Vale, vamos a ver que se extienda todo esto A ver, todo esto se ha quedado aquí No he cogido la bala adecuada Oh, se ha encendido Vale, vale Se extiende Y se está haciendo de noche, tío Joder Mira Pacífico, ¿vale? Lo voy a dejar en pacífico Solo por no tener problemas, ¿vale? Oh, yeah Micelio, tío ¿Quién se encuentra en una isla de micelio así navegando a menos de mil metros de su casa, tío? O sea, esto es una alegría, tío Oh, un lago en el micelio O sea, tío Estoy construyendo con micelio No creo Qué raro Qué raro Joder, esto va a todo al principio Oh, my God Es que, tío, mira Es que pala Eficiencia 4 Tengo que desear a 1 y romperle a 3 Decidme una pala mejor que esa Ostras, qué lagazo ahí Había un pequeño Ostras, tío Qué pecha Qué pecha, tío O sea Ya Es que Ni me lo imagino, tío Qué cantidad de Micelio Y luego esto se extiende Así que Oh, my God ¿No vamos a hacer una isla del micelio? Vamos Finalmente Siento reventar la isla Pero es que Yo quiero el micelio Si no, ya la repararé Con algo de tierra 3 Vale Joder, tío Qué guapo Micelio Micelio Yes Oh, my Y yo Más de 5 stacks Tío Me voy a coger 10 stacks No hace falta más No hace falta más No me voy a coger Me voy a hacer un cofre Especializado por Micelio Voy a guardar Stacks de Micelio Es que Tengo que encontrarse una isla del micelio No es nada normal Oh, my God Oh, my God Pues nada Aquí Cogiendo Micelio Joder Qué guapo, tío Esto ha sido Mucho de suerte Nunca creí que me encontraría una isla del micelio Y menos en este mundo, tío Luego a veces me lo creo y que aparezca al lado Pero En higo negro, tío Que estamos en higo negro Joder Es que ni me lo creo Hostias Oh Hostia, que tengo shield touch Oh Qué guapo Hostia, que tengo shield touch Con el hacha también tengo shield touch A ver Con el hacha se cogerá antes Oh Yeah Oh, my God Oye, ¿alguien me puede decir para qué sirve la fortuna del hacha? A lo mejor para que te den más hojas o manzanas o lo que sea Es que no lo sé Por eso pregunto Vamos a dejar esta isla pelada Y yo, pero mirad Mirad, tío Mirad Habéis visto, tío Habéis visto Mira, voy a tirar Tres de tierra No los quiero Dios Z, Z Z Z Z Z Todas se llaman Z Yeah Ya ni los cojo, tío Ya no tengo ni espacio A ver Los dos palitos no los quiero Tío, es que no me caben A ver Voy a tirar Uff ¿Qué tiro, tío? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Las setas estas no las quiero ¿Qué más tiro? A ver Voy a tirar todo esto, tío Es que no lo necesito No, mi celo no Mierda A ver Control Vale No funciona A ver así Yeah Yeah ¿Habéis visto la cantidad De mi celo que he cogido, tío? A ver ¿Cuántos stacks? Venga, chicos Contad conmigo ¿Cuántos stacks? Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Voy a coger ocho stacks Justos A ver No te quiero Gol Oh, my God Oh, my God Salgo de aquí como un campeón Salgo de aquí como he venido Amai Amai Merengue, merengue Vámonos A ver Quiero ocho stacks Exactos 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 Sí A ver Control Q Q Q O no Micelio No, no puedo dejar Micelio Da igual Pues nada Menos mal que traigo Fuera Tío, ¿esto se repone o no? Es que no sé Está aquí como Sin reponerse Entonces No lo sé muy bien Sí, sí, sí Se repone Vale Menos mal, tío Menos mal Si no me muero Me muero Así que nada Me voy a ir para casa Joder Micelio, tío Micelio ¿Sabéis qué es Micelio? Luego por aquí Me he encontrado también Algunas dungeons Por aquí hay dungeons De zombies De arañas Ya la investigaré Fuera de cámara También me he encontrado Algunos diamantes Y nada Me voy a ir Como un campeón Para casa En bote Yeah Y nada Cuando esté en casa Empezamos a hacer Cosas Chachipirulis Venga Vale Ahora vuelvo Bueno Ya estoy aquí En casita Y nada Tengo unas vallas en la mano ¿Por qué? Porque vamos a ir a por Vacasetas ¿Vale? Ahora mismo vamos a ir Por las vacasetas ¿Vale? Voy a hacer aquí La isla de Micelio ¿Vale? Lo que pasa es que ahora La voy a dejar aquí Entre rejas Por aquí Ahí Era todo esto Tres Dos A ver Que ridiculez Por favor No, tú no Vale Y por último Vamos a poner Esto aquí Vamos a quitar esto Y lo vamos a poner En el otro lado ¿Vale? Yeah Vale Ahora Me toca Salir Lo primero Vale Ahora voy a poner Por aquí Esto así Para que entren ¿Vale? Y ahora Voy a quitar Esto No tengo tierra No puedo A ver eso Vale Primero Antes de nada Vamos a craftearnos Unas cuerdas ¿Vale? No sé cuándo Le voy a meter mal A la sala de pociones Tío Juego un yunque A ver Aquí está la mesa Vale Las cuerdas Para los que no lo sepan Se hacen así Así Y así ¿Vale? Y te dan dos cuerdas ¿Vale? Ahora Esto vamos a ponerlo Tal que así Y ya está A ver 32 cuerdas Joder 40 Para la caseta Vamos De sobra Aquí no tengo Todos los huesos Porque están en la trampa ¿Vale? Aquí no necesito yo huesos ¿En serio no lo he puesto? Ah venga Que se ha de allí ¿Cómo tirar un objeto? Lo pongo Y ahora pongo esto así Y esto Ah my Vale Me voy a ir a por la caseta Si El camino de ida Ya lo sabéis ¿Vale? Así que nada más Voy a grabar el camino De vuelta ¿Vale? Así que nada Me toca hacerme Un bote Que me lo voy a hacer ahora mismo Y nada Cuando esté allí Ya con las vacasetas Las voy a empezar a coger A cámara rápida Para que no os aburráis Mientras el camino Con música épica del Mario Bros Y ahora mismito Vuelvo Un bidón La cosa Un bidón Un bidón A la paz Un bidón Una Un bidón Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Bye-bye.